Como dice mi mamá, desgraciado Hijo de la chingada Mi mamá, ¿dónde andaba? Espérame, tu p*** Acla Si hay Me voy a ponerme de pie, Pablo Larios Ahí se... Si, no lo... ¿Con cuál famosa del espectáculo te viste? Ah, la chingada Esto, ¿verdad? Me dijiste que odiabas a... A Guillén Fonseca, ¿no? ¿Quién es? ¿Con quién? ¿Contra quién te agarraste a chingadazos un día? Con los del Real Madrid Atlético, Atlético de Madrid ¿Sabe qué ha descubrido el Jorge? Que tiene cosquillas en... Ay, ¿sí sabes? Espérate Póngase de pie Porque ya va a aparecer El verdadero dios de todo el internet Súditos y súditas Aquí en su celular Tener una foto Da valor curricular Es el escorpión Es el escorpión Súper escorpión Dorado Es el escorpión Gol del escorpión Bienvenidos a una aventura más Por las calles internacionales de la vida Estoy un poco perdido Porque me di una vuelta prohibida Pero vamos a pedir informes por aquí Porque me dijeron Que aquí hay gente honesta Trabajadora Chingona Y estamos en Los Ángeles En Los Ángeles a huevo siempre hay un latino Ese de Rosa Te disculpe Sí ¿Dónde rentan, Carlos? ¿Dónde rentan? Aquí en Centro West La BMW no rentan ¿Tú por qué no rentas uno? ¿Por qué andas a pie? ¿Eres vaquero? ¿Eres bandido? ¿Eres asaltante o qué? ¿Eres camarógrafo de TV Azteca? Sí, trabajo en Azteca ¿Cómo sabes que trabajo en Azteca? Pues porque ahí dice TV Azteca Pues sí, ¿verdad? ¿Rentas lanchas? ¿O por qué andas en huaraches? ¿Eres Jorge Campos? No te hagas pendejo Súbete Es que vienes uniformado Tus shorts y tus chanclas Y de rosa Oye, gracias por el raite No, hombre Para mí es un pinche placer Recoger indigentes de la calle ¿De qué? Es para Levantar Ah, perdón Levantar indigentes de la calle No puedes decir groserías, cabrón No digas groserías Yo soy bien respetuoso Yo nada más digo groserías Cuando me junto con gente Con gente como Está bien que te ponga la máscara Ah, pero güey Ya, quítate ese pinche chingador Ya, ya, por favor ¿Y si me contagias? Yo me acabo de hacer 28 pruebas ahorita Para estar con duendos ¿Estás embarazado? No, es panza normal No No, no estoy embarazada Es panza normal Ya lo vieron Jorge Campos al volante Con el escorpión dorado Ya, capocítate tú Cosa de maldito No me va a querer robar Que nos agarre la policía Bueno, apenas ayer Tres asaltantes fueron detenidos en un retén Te está buscando la ley ¿O por qué traes esa madre? Nos anda buscando A mí no Por el COVID Por la protección Por la salud No, pero llámense 20 pruebas No, la gente va a decir ¿Qué? ¿No me van a creer Que soy Jorge Campos? No, no te van a creer Vas a decir Es el costeño Se visten iguales, cabrón Apenas pasaba la pinche cuarentena Y traba las del guaracho otra vez Si no estoy tan feo Para ser costeño, cabrón Mejor que adivinen ¿Con quién tienes? A ver, ¿quién es? ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es este? No sé ¿Qué tal, hombre? ¿Quién es? ¿Habla español? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Quién es? Este güey ¿Cómo estás? Yo ¿Qué chingados, eh? ¡Cállame! ¿Ves? No eres nadie, Jorge Campos A ver, espérate Máscara contra máscara Máscara contra cabellera No, ya te quitaron la cabellera No es cierto Mira mis pelos Aquí los traigo Mira ¿Qué te quita la máscara, güey? ¿La cabellera? ¿La cabellera? ¿Yo qué? Ya Es el aquí Una luchita, güey Quítamela A ver, máscara Una, dos, tres ¡Lucharán! Ahí está No, no, no para allá, güey Ya, ya No seas dañoso Préstame tu mano A mí me dejaron que tú las paras Ven No Ya, bueno A ver, ya ¿Cómo chingas? ¿Cómo chingas? ¿Cómo chingas? ¿Cómo chingas? ¿Cómo chingas? ¿Cómo chingas de pedo? No, güey Mira cómo ¡Guay! Yo soy el costeño, señoras y señores Soy costeño, pero no soy el costeño Es Jorge Campos al volante con el escorpión dorado Por fin, hasta que se te hace Hasta que te vas a volver famoso, Jorge Quiero ser famoso Me habían hablado mucho de ti ¿Tú eres el escorpión? ¿Alteado o dorado? Dorado El escorpión dorado fue hace 10 Oye Oigo Ya no te juntes con pinches delincuentes como el Martinol y el García y esos güeyes ¿Qué quieres que haga? ¿Lo tengo que aguantar? No los tienes que aguantar, cabrón Y ya, los doctores y los martinoles son insoportables Los doctores y los martinoles, no les digan nada más Estoy de acuerdo contigo en todo lo que estás diciendo Insoportables, pero bueno Tengo que darles el rating Es que ve pinche comentaristas Oye, uno habla como argentino Otro habla como español Otro como brasileño Otro como acapulqueño No mames, no se entienden ni madre las transmisiones Las tíos no hablo para Acapulco nada más Se va directo a Acapulco La transmisión es Entonces todos allá Me mandan mensajes Pura transmisión guerrerense Todo para guerreros Todo guerrero, ahí sí me entiende ¿Cuándo nació esa pendejada de estar contándote los comentarios, güey? Así Un antirécord ¿Cuánto te pagan por cada vez que hablas? Un chingo, por eso hablo poco Soy tan chingón para que lo que digo Casi perfecto y Cobra mucho Ay, un chiquen, pues ¿por qué con nosotros hablas a toda madre Y cuando estás con nosotros no hablas nada? Me cae mal No te dejan Me cae mal, me cae mal Desarrollas conceptos Bien, campito Editorial de Campos ¿Cuánto es tu antirécord? ¿Cuánto es lo menos que has hablado en un partido? Creo que 15 No es que no quiera hablar No me deja hablar el doctor ni Martinoli Pues es que Hay menos Cállalos Esos güeyes apenas jugaron con sus mopos, güey Así es Los tuve en la banca A Luis García lo traías de maletero en el 98, ¿no? Sí, en el 98 Y aparte lo tuve en la banca en 89-90 en Pumas Ah, también lo tenías en la banca porque a ti te ponen a jugar Lo enseñé a jugar y ya se puede de título A ver, para los pendejos que nacieron ayer Jorge Campos es famoso por ser portero Pero no nada más era portero, también era delantero Así es Y era tan pinche padrota y tan grillo Que él decidía cuándo jugar de delantero y cuándo de portero Y manipulaba a todos los pinches entrenadores cuando él quería salir No era así, pero más o menos Yo entraba de delantero cuando íbamos perdiendo Cuando íbamos ganando estaba de portero Tan pendejos eran los delanteros de Pumas que necesitaban que tú te pusieras adelante Pues no te estoy diciendo que tenía la banca el doctor Eres tres veces mundialista, también fuiste a robar al 2002 También fui a robar Y luego te fuiste de técnico al 2006 Así es, ¿cómo sabes tanto? Porque yo soy una verga, güey Eres tetramundialista Eres una pistola Una verdura Una verdolaga Y ya después te llevan también a robar Ahora los de FIFA No, 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 necesitaban rating azteca Me preguntaron Oye, te encantas Sí, claro, voy Pero, que no te llevaban los de Ahí están los números Ahí están los números Desde que llegué, se fue para arriba Ahí están los números Yo no miento, ni hablo Ahí están y siempre se los digo al doctor y a Martín Gómez Es mi exclusiva Porque Tapos dice que el martinol de García son unos pendejos Y si no, no salían más bien ¿Y Saje? También está igual que yo, no se le entiende nada Crece Impresionante ¿Saje si te cae bien o tampoco? No, Saje Saje si es más decente Sí, Saje es más decente Se da de sentones Así es Oye, Jorge Esa sí la entendí Es que Jorge, aunque lo vean así Todo pinche acapulqueño No sabe de albures Así es, no sé de albures No me enseñaron Mi mamá y mi papá no nos dejaban decir groserías Ellos decían mil groserías Pero no nos dejaban a nosotros Pero se decía que los costeños Y nos hablaban nuestro zape en la cabeza así Sí Dice que los costeños hablan con un chingo de groserías Déjame aprender, déjame ver si era cierto No, no, no Como aprendimos luego, luego nos agachábamos ¿A los cuantos años te debutaste? Debuté a los 20, 21 ¿En dónde? Ah, no, 19 ¿A los 19 en dónde? En Pumas, el mejor equipo de México O sea, ¿cómo? ¿Cómo que me encuentro? ¿Dónde? Pero en Acapulco nunca jugaste así en alguna división inferior Sí, en Fútbol Amateur Con el equipo de mi papá ¿Y ya fuiste a hacer la prueba directa a Pumas? No, no, no A ver, ¿cómo que prueba? Pues no sé, güey Los chingones van directo y juegan ¿Quién te vio? Yo no fui directo, tuve que ir a hacer pruebas ¿Y quién fue tu cazatalentos o cómo estuvo el pedo? ¿Cómo te viste? En Acapulco me vio Luis El Chino Estrada Ajá Él jugó en El León, en Cruz Azul Y luego allá me vio Miguel Mejia Varón Con un partido amistoso contra Pumas Acapulco contra Pumas Ahí me vio Miguel y fui a preguntarle al Chino Estrada Que quién era ese chavo que jugaba tan bien Que había agarrado todo, había atajado todo No es cierto, nos metieron una coliza A ver, güey Yo tengo que vender humo Ya estoy aprendiendo de Martino y el doctor Venden humo No saben nada y venden humo Y de todos modos les cree la gente Tengo que decir que me vieron Si no, ¿qué voy a decir en mi serie, güey? Claro Tengo que vender humo un poquito aquí ¿Vas a hacer tu serie próximamente? Sí, próximamente no se lo pierda la serie de El Inmortal Ay, cabrón, pero necesitas salir drogándote y cosas así Si no, no tiene humo Si no, no vende, ¿verdad? Exactamente No, 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 no La mía va a ser diferente Va a ser ejemplar Va a ser para los niños Para cómo entrenar Cómo llegar Cómo tener esos valores Que se nos están perdiendo ahora Se están perdiendo Vea este chamaco Cómo dice, grosería No, cuál es grosería No, güey Si está fuerte Espérame Se te le va a caer la pinta fuerte Ah, no, cabrón Pues no es que eres luchador Pues que es luchador A huevo Vamos Tienes que jugar Tú eres Vamos Espérame, estamos en el freeway El Inmortal Como dice mi mamá Es graciado Hijo de mi chingada Dice mi mamá Coda nada Espérame Tu pinche chacla Pinche viejo chancludo Culero Déjame ver cuánto cuestan ¿Cuánto cuestan tus chaclas? No, estas me las regalaron ¿Qué, qué? Cuando eres famoso Cuando juegas en Francia Te las regalan allá Los porteros dicen que son grandotes Que tienen que tener esas características Tienen que ser los más grandotes De todo el equipo Y tú siendo un pinche sotaco, güey De todos modos Le hiciste ¿Por qué? ¿Cómo la hacías, güey? Para creerte la que eras este portero Salía fuera del área Cuando tú sales mucho O achicas Se dice achicar Ajá La portería se hace chiquita Ajá Entonces se utilizaba la inteligencia No hay que estar alto Eso que dicen que los porteros Tienen que ser altos Yo no lo creo ¿No tienen más alcance así? Sí, pero son más lentos Más, no te puedo decir Más troncos Más troncos ¿Por qué no le puedes decir Que le tienes miedo a Pacomeo Que lo escuche o qué? El hijo sí, mejor que acá Pues es el que Pacomeo Es un pinche tronco No lo dije Eso ¿Qué más? Me tocó la época del conejo El conejo tampoco es alto El conejo le pegaba con el pie Así saltando Al travesano, güey La verdad Tú no lo hacías Osvaldo tampoco era tan alto Bueno, Osvaldo sí era alto Osvaldo sí es alto Pablo Larios era alto Ahí sí No, pero era alto Te estoy preguntando Si era alto Deja ponerme de pie Pablo Larios Sí, no lo imputes, cabrón Se te va a caer la pinche mano Se te va a caer la pinche mano Bueno, la chancla Pero no, güey Estamos en el freeway Pinche Jorge Campos de mierda ¿Cuántos equipos jugaste? Contigo robaste Fíjate que no jugaba Yo no cobraba Yo iba a disfrutar el pueblo Ah, tú no cobrabas No, me pagaban ahí algunas cosas Pumas, Atlante, Cruz Azul Galaxy Puebla Puebla Chicago Fire Tigres Tigres también, no mames Hice campeón a Cruz Azul Era tan chingón Que jugué tres partidos Hice campeón Lo demás lo hice el Conejo Pérez El Conejo era el portero Yo era el delantero ¿El Conejo era tu alumno O quién eran tus alumnos? Varios ¿Quiénes aprendieron de ti? Varios, varios Es que somos diferentes estilos Entonces tienes que entender Que todos los porteros Son diferentes Entonces hay que adaptarse Al estilo de O sea, ¿el Conejo es más joven que tú? Sí, un poquito ¿Por qué te ve más jodido? Por el pelo Todos los pelones Se ven jodidos Yo no estoy pelón Mira, yo tengo un chingo De pelo ¿Por qué el mundo del fútbol Y el mundo del espectáculo Están tan unidos? Por el amor El amor une todo ¿Cuál es famosa De los espectáculos ¿No viste? Ah, ¿verdad? Ya no te gustó ¿Verdad, Conejo? Pero estás dando chancla ¿Verdad? Actualmente Eres algo así Como lo que se le conoce Como una diva De la FIFA Diste que estoy en mi casa, ¿no? A huevo Tú siente cómodo ¿Eres embajador de la FIFA Todavía o ya no? Ya te corrieron Ya te cambiaron por Luis Hernández No, todavía no me han cambiado Ahí ando ¿Cómo no? Yo veo que nada más Lo invitan a él ahora ¿Ah, sí? ¿No me viste en el sorteo? ¿Dónde estabas? Ahí ¿Eres el que estabas limpiando los baños? El que no vi fue a ti O sea, ya llevaron a Luis Hernández y a ti Ahora ya dos mexicanos Ya, dos mexicanos Y también a veces va Hugo Sánchez Márquez ¿Y qué se necesita para hacer eso? Creo que jugar dos mundiales O uno, dos, tres mundiales Nada más ¿Les pagan cuando van a eso? No ¿Para qué vas a ser embajador si no te pagan? Porque vamos a dar nuestro punto de vista De los cambios de reglas De los nuevos estatutos que podemos cambiar O sea, son como un comité Sí, es un comité ¿Sí les preguntan a ustedes? Claro ¿Para cambiar la escuela? ¿Aguien que se llama el de adorno o qué? Pues no sé, güey Pues te estoy diciendo O sea, por ejemplo Con esto del bar A ustedes les preguntaban ¿Quieren poner el bar? Sí, como ve que piensan Fueron árbitros también Fueron más árbitros La verdad es algo muy especial Estar ahí en todas las convenciones Porque hay veces que se necesita Pues el punto de vista del jugador No que seamos exjugadores Son leyendas Ay, como tú y Juanpa Zurita, ¿no? Así es Ay, Juanpa Zurita Saludos, Juanpa Tú te llevas bien con todos, ¿no? Como que nunca has tenido pedos con nadie o sí No, la verdad no ¿A quién odias? ¿A quién odio? Me dijiste que odiabas a Quirín Fonseca, ¿no? ¿Quién es? No, a Quirín Fonseca lo llevé yo Uno que salía en la era de hielo No sé si lo viste No Me dijiste que odiabas a Rafa Márquez Que no lo soportabas No, el track, el Kaiser El Kaiser dijo que... Ese era chingón para jugar No, no, como los de otros El Kaiser dijo que a ti te ponía como el mejor portero en su once ideal histórico ¿Quién salía tu once histórico de la selección? No, pues bueno... Y te la puse cabrón a... Es difícil ¿Portero? Jorge Campos Eso sí, ya, tu camotrón No me digas Eso dijo Ese es el único que sabe de fútbol Pues apenas jugó un pinche torneo contigo, cabrón Y fue campeón Copa confederación Era tan bueno que con verme un torneito ya se dio cuenta quién era yo Si te piensas, eres el más pinche verga de la portería El más chingón o no, de México Más o menos De la historia de México Más o menos ¿Te crees más chingón que Larios, que la puta Caracal? No, 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 espera, 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 espera Ya, me puse de pie cuando nombraste a Larios Ah, entonces Larios Yo creo que estoy abajitito ahí de Larios Muy, muy, muy ahí rozándole los talones Ah, bueno Para mí es el mejor portero que ha tenido México en la historia ¿A quién pondrías de defensas centrales? Y tu once ideal histórico Claudio Suárez Claudio Rafa Márquez Rafa Márquez Ah, sí Yo jugaría, yo jugaría diferente ¿Jugar con tres defensas? Yo a Rafa lo pondría del antito de los defensas Ah, ok Entre el contención y los defensas Entonces, ¿a quién más pones? Ramiro Sperales Ah, está bien, un chile del 94 No, pero bueno, son mis compadres ¿Y pones carrileros o qué? Claro Jorge Rodríguez O la derecha Sí, Ramón Ramírez O la izquierda No, mames ¿Quieres poner a toda la del 94? Pues no, mames Pues los chingones, pues No sé, sí El cadáver Valdez Y Marcelino Bernal El cadáver Te da falta ir más adelante Bueno, a ver ¿Quién me pones de creativo? De enlace El Cuau Ah, chingada ¿De enlace ahí? Él usaba el 10 Pues sí, güey, pero está bien ¿Está mal o qué? Yo lo veía mejor en la pinche banda O hasta delante Bueno, ponlo en la banda Pues ponlo en el que tú quieras Es lo que quieras Ese güey hacía lo que quería De todo Entonces yo decía Ponte aquí, haz lo que quieras Bueno, van seis, van seis De volantes ¿Cuántos contralateros vas a jugar? ¿Con uno nada más? ¿Una punta? El mejor de todos los tiempos ¿Quién? Hugo Sánchez Otro Bueno, cabrón No, está bien, güey, está bien Ganó todo Pues es que parece que nada más existen 94 Nada más existen Menotti y Mejía Varón en tu vida, cabrón Menotti y Mejía Varón Bueno, ahí está Ya lo nombraste ¿Y quién juega de volantes? Estás complicando Ya no sé a quién poner Pues nada más quieres jugar FUT7, güey También te gusta Quiero que ponga a Nacho Briso A las que tú di Ahí están Los dos Los dos jugan en el AXA Bueno, bueno Los voy a poner en la banca los dos Voy a jugar en punta con Hugo ¿Quién te gustaría? El Chucky Ah, chica, ya El Chucky, ¿qué, güey? What the fuck, güey Me estás diciendo que no tengo de esta época ¿Qué tiene Luis Hernández que no tenga el Chucky? Mucho dinero Buena, buena, buena respuesta Tú ya estabas rankeado como uno de los mejores porteros en su momento del planeta De los mejores jugadores, ¿no? Tengo entendido ¿Te acuerdas a qué nivel llegaste en la lista? Tercero ¿Mejor jugador o mejor portero? Mejor portero Tercer, mejor ¿Abajo de quién estabas? De Peter Schmeichel Peter Schmeichel Y Goicochea Que Goicochea yo creo que ahí no estábamos peleando el segundo lugar porque Goicochea nada más paraba penales A huevo Me digo Goico, discúlpame Goico, me estás quitando el segundo, el primero no hay duda Medía como dos metros ¿Hasta no que no? El primero, el primero Por eso Peter Schmeichel Peter Schmeichel Ajá Y aparte Galán Ah, para que está... En exclusiva Jorge Capo, le gusta a Peter Schmeichel, se la conoce nada No, bueno, estaba diciendo que tenía todo, era perfecto ese cabrón No como 50 mil copas con este Manchester United, ¿qué quieres? A huevo Pues no Nosotros ahí nada más la copa de oro, la liga con Pumas Ajá Está bien, pues ya cuando son las votaciones ahí no pueden hacer nada Quédatelo Quédatelo Segundo lugar, porque el segundo lugar no existe, para mí no existe el segundo lugar ¿Por qué nunca jugaste? Además de Estados Unidos, que era de chocolate, aquí no me teniste a robar ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿La MLS? La MLS de ese tiempo no era nada, cabrón Pero llegamos a abrir paso Pues por eso Hacerla crecer Llegaste a un pinche llano nada más, güey Pero llegamos Pinche jugo de la mater, cabrón Ahora ya superamos a todos Ya estamos superando a todos A la liga de B ¿Tú crees que eres en exclusiva? El villamelón de Jorge Tapos dice que la MLS es mejor que el fútbol mexicano No, no, ya no es fútbol mexicano, es la liga de extranjeros Son nueve extranjeros No mames ¿Qué está bien eso? Pues no mames, yo me acuerdo cuando Está bien hijo Cuando apenas era, era bien Cállese Cállese, le meto las pinches mordinas de burro Antes nada más había tres extranjeros y ahora son como 17 por equipo No, son nueve Son nueve y Tigres perdió Tercero, ¿por qué has equivocado? ¿No sabes un buen reglamento de tus entrenadores o qué? Error mío, completamente desconcentración Completamente necesitar pensando en los goles ¿Por qué? ¿Platicas desde a la gente? ¿Y qué la cagó? ¿Por qué pusieron nueve y nomás pueden jugar ocho? ¿Cómo? No entiendo Porque dijeron, esto ya cuenta como mexicano porque ya habla español ¿Por qué nunca jugaste en el extranjero así? Pues jugué en la MLS No mames, no cuenta Galaxi en Chicago Lo hicimos crecer, lo hicimos crecer ¿El día de hoy qué es la MLS? No, pero en Europa y así los güeyes que sí se atreven a salirse ¿Nunca hubo una oferta así de Europa? ¿A dónde quieres? Pues no sé güey Pues te eligieron como el tercer portero mejor del mundo Ese es mi punto Y sin jugar en Europa, para que vean lo chingón que era ¿Entonces nunca te invitaron a nada de eso? Hubo no ofertas, preguntaban Oye, ¿cuánto vale tu pase? En esa época no me acuerdo cuánto ¿Qué? ¿Cuánto? Un chingo Pero pues sí, Pumas es lo que quiere Dice, la transferencia más grande en Europa Y fue un escándalo de un portero Pues es la mitad ¿Tú crees que vas a ir? No, pues no Porque al Atlante sí le alcanzaba y a Europa no El Atlante tenía dinero Tenía, porque hoy ya no tiene ¿Se gana bien en el fútbol mexicano? ¿Cuánto ganabas? Sí, 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 ganaba ¿Cuánto ganabas? No, no ganaba mucho ¿Cuánto es mucho? No, no mucho ¿Cuánto no es mucho? La mitad de lo que ganan en el día de hoy ¿Ahora ganan más? Ganan más y juegan menos Pues claro ¿Ven los partidos internacionales? Se ve que te bajas a la cancha y saludas a todos O sea, no es como que te haya tocado jugar con todo mundo Y todo mundo te pinche y saludan Eres como un pinche mexican curious, ¿o qué? Estamos de moda los mexican curious Todo lo de México está de moda ¿Pero cómo les caes bien si no hablas ni inglés, ni español, ni alemán, ni chino? ¿O sí hablas? Alemán, no francés ¡Ay, francés! Parla italiano Parla italiano Inglés Español, poquito español Español acapulqueño Acapulqueña Porque es totalmente diferente Estamos pasando por tu playa Cambiaste a Acapulco por Santa Mónica No, 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 no Por el mar californiano Que ni se puede nadar Estamos pasando por la playa de Santa Mónica De lado izquierdo tenemos, señoras y señores El escorpión dorado ¿Llegó un momento que te cagó a ti el fútbol o no? No, no, no Siempre he estado agradecido con el fútbol La verdad el fútbol me dio a mí muchas cosas Me abrió muchas puertas en el mundo Y lo más bonito que me dio fue que representara a mi país Me abrió las puertas al mundo Me abrió otras cosas Y la verdad que crecí en el ambiente del fútbol Conoces a mucha gente Haces otra familia ¿Quiénes son tus mejores compadres? Y en Europa Bueno, yo creo que si no hubiera estado en el fútbol No hubiera llegado a conocer tantos lugares en Europa ¿Quiénes son tus mejores compas así del fútbol? Todos, todos, todos Ay, pero ¿quiénes son tu bolita? Tus favoritos Con los que sí, te estés mensajeando Y te mandas fotos de morras y así ¿Qué creen? ¡Hay video! ¿Y no te pagan bien en Azteca ¿Por qué usas la ropa del trabajo para el día? Como hacen los jugadores Lleva algún día que el equipo Mi equipo de mi corazón Así va a estar el campo Oye, pero todavía tienes tu marca, ¿no? De uniformes o es pirata No, pero yo veo que otros güeyes venden tus uniformes ¿Son piratas eso? Tú estás agradecido con todas esas ventas de uniformes Piratas y no piratas Originales, réplicas Y mi amigo también está haciendo La verdad, estoy agradecido con todos ellos Y toda la gente que los compra Se acuerdan de mí Siguen, este, en contacto, ¿no? Con algo de lo que usé, diseñé Fue una época donde realmente No, no, no me dejaban jugar con mi ropa Como yo, quien yo era, ¿no? Y creo que lo logré Llegué a jugar con lo que yo quería Con lo que me gustaba Pues solamente el mundial Solamente uno Porque es lo que ya jugué mal Cuando uno no está bien No está contento con su ropa Pues no, no juegas igual ¿Pero me dices que jugaste mal Si llegaron hasta el mismo pinche cuarto partido? Por eso si no hubiéramos llegado Hasta la final En el 94 jugaste con tu pinche piñata No, pero También nos eliminaron Pero con la piñata Pero la marca ahí La marca en la que yo no tenía Entonces eso me desbalanceaba O sea, ¿no hay ropa oficial actualmente Para comprar de Jorge Campos? No Neta Yo veo a cada dato que me salen Uniforme oficial En la chingada Sí, son réplicas Se está perdiendo ahí un pinche barro Deja tú Voy a sacarla Pues sácala, güey Órale, pues Sácatela Después, después Sácatela ahorita Cállase, grosero Que era mi mamá otra vez ¡Grosero! De la chingada Oye, qué buena onda Me dijo Martinole Que eras muy grosero y mamón Martinole es un pendejo Pero es esa parte Pues pa' que no le hagas caso ¿Cómo te llevas con el resto De tus compañeros de Azteca? O sea, ¿cuándo los vas a mandar a chingar? ¿Cuándo te vas a ir a Televisa? O a ESPN O a Fox Sports ¿O tienes un...? Hay otras ¿Hay otras cosas? ¿Tienes un contrato de por vida? Vamos a... Como el fútbol ¡Gol! ¿Tienes un contrato de por vida o qué? No, la verdad que He estado con Azteca Desde que inicié Desde el inicio de mis tiempos Desde que inicié esta carrera de analista Súper cabrón No, me han tratado muy bien Siempre Desde toda mi carrera Cuando jugaba Y bueno, hubo una relación Y hoy en día Creo que apenas me acaban de hacer mi contrato Yo no tenía contrato Era todo de palabra Tenía oferta por todos lados Y digo No, no puedo Pero no tienes contrato Y digo No Entonces sí puedes No Pero la palabra La palabra, brother La palabra son poquitas las que digo Y esa es una Y esa es una que tengo Te pagaban con proyección, ¿no? Sí Me hicieron famoso No, la verdad que Sí he estado Siempre tuve ofertas Acá también trabajé En otras televisores Pero en México Es Azteca Es Azteca Y le debo mucho, ¿no? En muchos aspectos Aunque no se ve Pero estoy muy agradecido Con el señor Salinas Aunque no se ve En TV Azteca En exclusiva Juan Pablo dice que no se ve En TV Azteca nunca No se ve las cosas Las cosas que me ha dado Pues Ni las enseño Si te dijera ahorita José Ramón Fernández Jorge Campos Hey, Campos, Campos Campos Quiero aquí Quiero aquí Quiero aquí Quiero aquí Quiero aquí Quiero aquí ¿Te irías con José Ramón? No, no puedo En la chusiva Jorge Campos Oye a José Ramón Fernández Hace que se haga la verga Con su oferta No, José Ramón me trató Fue de los que me invitaron Azteca ¿Ah, sí? Sí, fue de los primeros Hablé con André Marín También me ha tratado muy bien Me trató muy bien en esa época Fue parte importante Para la negociación Fue hablar conmigo Saludos, André Gracias, André André, mi hermano ¿Nunca has pensado ser entrenador? ¿No te acuerdas que estuve Haciendo el curso? Terminé Y fui a auxiliar Las maletas a la Volpe A la Volpe Le cargaba ahí las maletas ¿Y luego? Antes de retirarme Yo tenía esa idea De ser entrenador De irme con los grandes entrenadores De tener esas pequeñas enseñanzas En la selección En algunos equipos De hecho, todavía voy a ver Los entrenadores Voy a ver a los auxiliares Estoy con ellos Voy a cursos a Europa Pero pues nunca saco nada ¿Por qué? Porque no tengo redes sociales ¿Y para qué? Es para mí No es para decirle a la gente Lo que hago No se dio No se ha dado Yo tenía pensado Seguir en la selección De auxiliar Seguir, seguir, seguir Y en su momento Esperar esa oportunidad Pero en México No hay proceso No hay continuidad No, no, no Entonces salió la Volpe Y luego me corrieron Fuera también Fuera todo Cuando yo llegué Pues yo dije Ok Le dije De hecho le dije a Ricardo Me voy a quedar Me voy a quedar Venga quien venga Porque quiero seguir aprendiendo Y Manuel También se van todos ¿Cuál era tu pinche labor? Por ejemplo En el 2002 Que nada más fuiste Como de mentiritas A robar Y después en el 2006 No, en el 2002 Osvaldo me platicó Que le echaste la mano Cuando le pasó lo de su papá O sea Ese tipo de madres Esas cosas Son bien importantes El auxiliar Juega un papel Muy, muy, muy importante Yo siempre lo he dicho No porque yo estaba ahí Yo creo que El auxiliar De los personajes Súper importantes En lo que es El apoyo a los jugadores El transmitir algo El apoyar en algo Porque el entrenador Está viendo otras cosas Claro Bueno yo no lo quería tocar Lo comentó Osvaldo Esos días Fue algo muy Muy difícil Para el equipo Y no se diga Para Osvaldo Entonces ya todo el grupo De la selección Se movió Y me consiguieron Un vuelo Vía de Göttingen Alemania a París Campos me hizo el favor De acompañarme Todo el trayecto Si no hubiera sido por él Se lo digo abiertamente No hubiera llegado A estar con mi padre Llegamos a París Yo no sabía Lo que pasaba Es que tú Aparte Tú los conoces A nivel personal Prácticamente a todos Entonces Tienes otro tipo De relación con ellos Si hay otra relación Es diferente siempre El entrenador Con el jugador El auxiliar Con el jugador La idea pues Era ser técnico Después estuve Trabajando en algún equipo Y es difícil En México Yo veo a muchos futbolistas Que cuando se cambian A ser entrenadores O directivos De repente Se convierten En lo que criticaron Y tú Como que siempre Te has mantenido Como del lado Del jugador No tanto De la parte Más burocrática No, no, no Ese es el tema ¿Por qué se pierden ellos Si tú no te has perdido? No sé Es difícil ¿Te han cambiado? Hay veces No los puedo explicar Tampoco Porque hay otras cosas Hay causas de fuerza mayor Pero como les digo Si vamos a trabajar Este equipo Este grupo Este formato De cómo manejar Cómo trabajar en un club Hay veces que viene gente De otro lado De gente de afuera Y gente que pone el dinero No, no, no Se creen que saben todo Y la verdad no es así Es México Luego te dicen Es México Mucha gente ya no quiere ir Porque no Es que me cambian las cosas Y a mí eso no me gusta Y nunca voy a cambiar Entonces Si no es así Porque realmente Yo nunca he dicho Que yo sé todo Yo tengo un grupo Y tenía un grupo Y como decía Hay que asesorarnos De nosotros mismos Y las decisiones Las tomaba El consejo que yo tenía Y para mí Por eso me daba resultado ¿No? Y por eso has preferido Yo prefiero me volver A lo mejor lejos No quieren así Creen que porque Tienen un equipo Creen que porque Están ahí cerca de un equipo Porque son amigos del dueño Porque otros amigos del dueño Saben de fútbol ¿Y con los mexicanos Que vienen acá ¿No te juntas? ¿Te cagas? Me dijiste que te cagaba Jaime Camil Y Eugenio del Vez Todos esos pendientes Que te daban un poco de asco Ah, por cierto Me llevo con ellos Eugenio El superportero ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale mi chavo! Espérate, espérate, espérate De los primeros Que te hicieron tributo, ¿no? Eh, comenzamos contigo Miguelito ¡Córtale mi chavo! ¡Córtale! ¿Qué te pasa mi chavo? Sí, la verdad Que muy contento Muy agradecido Con ese hombre Y hasta terminaste Actuando también Actuando Porque no le creían Que era el superportero Le regalé los playeras Los guantes Hasta ahí he traído redes ¿Está bien? Ahora obedezcan Sí, sí, sí Superportero Sí ¿Todavía tienes playeras De tus equipos O de los que te han regalado todo? No, no, no Tengo colección ¿Tienes un museo? Tengo colección Puedo, en un futuro A lo mejor hago un museo Todas las playeras que tengo Las que cambié Las que intercambié ¿Como cuántas playeras tengas? Así ¿Tienes un cálculo? ¿Chingona, chingona? Ajá, chingona Como unas 200 300 A ver, dime Dame tu top 5 De playeras firmadas Intercambiadas Que te hayan dado Las que así nunca vas a regalar Ni de pedo Ni porque me den Todo el dinero del mundo Ajá El Chucky Lota ¿Te vio la de Alemania? Sí ¿Ah, sí te la vio? ¿Por la que metió gol? Los zapatos Ah, claro No te hagas pendejo Tengo de Hugo Sánchez Del Real Madrid Y de México Esa vale todo el dinero Ya la quisiera Hugo Que se la regalzara Tengo la de Romario Romario ¿La de Brasil o la del Barça? La de Brasil Un suéter de René Higuita Que no lo encuentro ¿Tú entiendes? Está malo Lo tengo pero por ahí Bueno, el que hizo el escorpión Ajá Yo se lo enseñé ¿Qué se lo enseñaste? Huevo Este sí es el escorpión No chingadera Huevo, huevo No, como este, papá No, no, me... Neymar Ah, ¿y ese güey qué? Nunca jugaste con él ni con él Y está dedicada, ¿no? Yo creo que me conoce ¿Cuál te dio? ¿La del PSV o la del...? La del PSV París No, no, de Barcelona ¿La del Barça? ¿Te acuerdas de Roberto Bayo? Juego, el italiano Ah, de la cagona, pinche La final Ah, Maradona, papá ¿Tienes la de Maradona? ¿Tienes la de Maradona? Bueno, la del Nápoles, la del Barça ¿La del Barça o la de la Argentina? ¿Las tres? Ah, ching ¿Tú alguna vez te emputaste con alguien que te haya pegado así? O en el traca-traca Porque en tus épocas tú a veces agarraban así Sí, me pegué ¿Con quién? ¿Contra quién te agarraste a chingadazos un día? Con los de Real Madrid Atlético, Atlético de Madrid En el Azteca, con los de Luis García Ahí andaba yo y quería pegarle al doctor Pero no lo encontré Es que estaba un chaparrito No, yo nunca peleo, ya sabes No sé qué me pasó Sí, García, eso fue, ¿verdad? Dile que todos les queríamos dar al doctor Campos y Rías Corrieron desde sus marcos para entrarle a las trompadas Por eso se armó todo y se ve Si se arma, vamos sobre el doctor todo ¿A quién le pegaste ese día? ¿Patadas o puñetazos? Tiré dos, tres Estuvo muy mal Porque después mi papá la regañada que me dio Y mi mamá Me dijo, mira hijo de... Te dio unas morditas de burro ¿Y a ti te pegaron? Sí, me dieron... Ahí ya dije, ¿para qué peleo? Si yo nunca he peleado Estoy flaco, desnutrido Te pegaron y dije, yo no me llevo así Allá voy a defender o a tirar dos, tres, así De repente siento aquí así 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 No, así Así Espérame, sacacaca atrás ¿Quién se pegó? El portero ¿Pero con qué? ¿Con esta mano? ¿Así? ¿O con esta? Ahora sí, como decimos en la capa Con un chicas azul cabrón ¿Y qué le dijiste? Nada, yo ahí muere pues, que a medida como dos metros Yo así no me llevo así No, yo digo, hey, tranquilos, ¿para qué peleamos? Me aplacó ¿Pero qué tal en la noche? Ya de ahí, nunca más ¿Pero qué tal en la noche en el bárbar? Dije, ¿para qué ando peleando que le peguen a ese? Yo no peleo, yo no más ¿Pero qué tal en la noche en el bárbar? Mira, sí sabrá, verdad Oye, ¿dónde inventaste tu finta? Porque eso sí, para que veas, es parte Así como la guautemiña o esas pendejadas ¿Esa finta no se la ha visto a nadie? No, ni la van a hacer, es difícil Desarrolló un inusual talento para fintar a los delanteros Que le enfrentaban mano a mano Se dejaba caer a un lado para distraerlos Y luego regresaba a su lugar, evitando muchos goles ¿La sacaste en una cáscada allá del bárbaro o qué? El Julio fue delantero Entonces yo siempre cuando iba con el portero La voy a picar, la voy a picar Entonces dije, voy a practicar, que ya me entregué Cuando ellos agachen la cabeza me paro Puchabas la pompa y te levantabas Entonces me veían y los crack No lo puede hacer a cualquiera Porque le hice uno al del Salvador Ni me vio y tiró y la pelota me pasó de al lado Me quería morir Entonces me costó un gol muy importante Pero boludo Salve miles De todas las elecciones La que menos expectativas está causando Es esta de Qatar Como que la que siempre vendemos humo Y como que nos ilusionamos Pero esta como que no le vemos ni pie ni cabeza ¿Estoy mal yo o tengo razón? Contesta ¿Tienen o no esperanza a esta pinche selección? Ahorita no Pero en el mundial faltan seis meses Hoy en día están en proceso Esta selección es la peor que ha habido en seis mundiales consecutivos ¿Sí o no? Ya nos calificó el SATA Tranquilo ya Lo importante era la calificación Entienda Deja de estar del lado de ese güey ¿Por qué no tienes los huevos para decirlo? No estoy después de este lado Faltan cinco meses Si fueras el entrenador de la selección en este momento ¿A quién pones de portero? A Campos Me queda clarísimo ¿Quién fue el delantero que más te hizo sufrir? Así que decías Güey, este sí No se la paro ni agarrándosela toda la noche Ronaldo Ronaldo Es que sí les tocó contra el Scratch de ahora El Scratch El Scratch Los hacía cagadas siempre Te reían yo creo Rivaldo, Roberto, Romario Tranquilo Ya me dijo Campos Tranquilo Tranquilo Empezaron todos Pa, 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 pa A nosotros ¿No? Pa, pa, pa Y cerca Ay, tranquilo Es amistoso Lo hicimos enojar Creo Y venga Le dije que tranquilo Te estoy diciendo Los provoques No, eso eran buenos Sí, sí, sí Por eso salieron campeones del mundo Pues sí Los tomó la mejor generación Yo creo Sin ver Tac, 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 tac Dime tus redes sociales Para que te vayas al cielo ahorita No, pues no tengo ¿Y no tienes ninguna red social oficial? No Es que me cansé de las redes Me cansé de las redes Jugué de portero todo el día Tenía las redes atrás Todo el tiempo Con las pinches redes Ahí Y gol Y gol Y mi hijo me iba a pescar Con las redes Me quedé Hasta la madre De las pinches redes Fue un honor para ti Haberte subido con tu dios El escorpión dorado Fue un placer La verdad Te agradezco No El ride Fue un placer para ti No Fue un placer para mí Que me hayas traído Que me hayas contratado Que me hayas dado un ride Págale Págale Lo que quedamos Aquí sí nos van a llevar a la cárcel Así que ponte bien ¿Por qué nos van a llevar a la cárcel? Porque hay muchos policías Te traje para decirle Mira Porque te ves moredito Yo te hago el faro Acálmate Pelirrojo Y por qué te tapas Otra vez de asaltante Porque voy a robar Ahorita Vamos a robar un banco En ocho sea El pinche capo se directa A asaltar Bancos Aquí en un saco ¿Sabes qué has descubierto Jorge? Que tiene cosquillas El pendejo Ay sí Sabes Espérate Nos despedimos Te vas a endrogar Si sabes Que tengo cosquillas ¿Cómo descubriste? La pendeja Bancos 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 ¡Gracias!